¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Part 2. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Seguimos haciendo la línea de la historia de Abby. Justo en eso nos quedamos, estamos con ella. Esta parte está cerrada al parecer. Debe haber alguna forma de entrar. Bueno, estamos aquí explorando esta zona como siempre. Ya saben que si les gusta el video, apoyarlo con un like. Un bonito, así bonito, precioso, chulada de like. No cuesta nada. Y se agradece muchísimo para que así saquemos rápido el siguiente episodio. Ahora, ¿por dónde pasamos? ¿Por acá? Creo que para seguir avanzando tendríamos que venir por este lado. Miren, aquí hay una especie de palanca que la jalamos. Y se abre esa cortina. Y se ve pesada. Y se ve pesada, pero por suerte es Abby quien está haciendo esta cama. Oye, ¿y solo abre un lado? ¿Qué onda? La sostengo. ¡No, perre, no te lo traspasas! ¡Ay, no! Se los dije, se los... Perdón. ¿Están bien? Sí. Adiós, manivela. ¡Ahora qué! Abby, mira. Una escotilla. Resiste, maní. Encontraremos una forma de llegar al techo. Se los méndigas, dije. Yo se los dije, ¿no? Por supuesto que se los dije. Pero por supuesto. ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro. Recuérdame agradecerle a Manny. Tengo un mal presentimiento. Odiaría que hubiera problemas y no poder ayudarnos. Ok, tenemos que alcanzar una escotilla que está ahí arriba. Al parecer, Mel, no se siente... Adoro las ideas. No se siente a gusto de que hayamos agarrado a palazos, Mario. O sea, sí. Estaba de acuerdo en que fuéramos y nos vengáramos. Pero... Ella no quería participar en eso. Dijo, háganlo ustedes. Yo no quiero ser parte de eso. Y tómala. Por ser parte de eso... ¿Qué se te ocurrió? Un segundo. Pobrecita. La neta, en este punto sí, ya dices tú. No manches. Sacarnos de aquí. Bueno, pero... Ve lento. No manches. Una ventaja del embarazo es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. No manches, gordita. Espérate, embarazadita. Espérate, espérate. Tranquila, gordita. Si puedo. No manches. Ve desde dónde se alienta como si nada. Lo logré. Creo que abrió la puerta que estaba cerrada. Sube. Gracias. Justamente abrió la puerta que hace un momento estaba cerrada. Ah, mira. De haber sabido no hubiera desperdiciado tiempo valioso en buscar cómo abrir esta puerta. Bien. Ok. Nos acercamos a la escotilla. Ahora, me toca a mí, mira. Aquí hay una escalera. Qué bueno que la vi porque estuve a punto de aventarme un salto. Estuve a punto de sentirme superhéroe y aventarme un salto hacia allá. Pero no, mira. Aquí va a ser. Aquí pones esta escalera. Brillante. Pasas así. Bien. Me aguanta. Me aguanta. Luego, tú no pases. Ah, no, sí. Sí, olvídalo. Sí pasa. Olvídalo. Recuerda un poco el bote de Owen. Sí, debes pasar. Ahora, tengo que agarrar la... ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí. Pero dice que terminará en cualquier momento. En cualquier momento. Todos tenemos una obsesión. La mía son los juguetes para perro. Sí. Y la mía las estúpidas monedas. Ya me dejas agarrar la escalera, por favor. Comper. Gracias, eh. Es todo lo que yo necesito. Agarrar la... Eso. Así, mero. La cargamos. Y la llevamos... Exactamente... Por Acqui. Creo. Creo que... Hay una pasarela hasta la escotilla. Creo que va a ser por aquí, eh. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ya me caí. ¿Qué pasó? ¿Qué... Pero si yo ni siquiera apreté nada. ¿Cómo pasó esto? No entiendo qué pasó, eh. Yo ni siquiera... Mira esto. Mira esto, amiga. Así, mero. Soy una genio. Se ve bien. Soy una méndiga genio. Aguas, aguas. Cuelgo. Eso es. Subo. Así. Bien, 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 bien. Por un entrenamiento. ¿Cómo pudo subir? ¿En serio? En especial cuando miro para abajo. ¿Cómo subió la chava embarazada? No entiendo, eh. Esa chava está desafiando toda regla conocida por la humanidad. De lo que puedes y no cuando estás embarazada. Deja tú de lo que debes. Lo que puedes. Ahí están. ¡Mani! Ya bajamos. ¡Ok! Mira. Base, dulce base. Ya casi. Seguro podemos cruzar ese patio. ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor. Base, dulce base. Es difícil imaginar que le temes a algo. Yo ya fui para allá. No soy tan intrépida como crees. Ay, por favor. Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú. Estaría muy asustada con arruinarlo todo. ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve. Papá siempre decía que era su mejor estudiante. De verdad. Bueno. Siempre decías que era un idiota. Vamos. Muy bien. Ya basta de echarles. Ay, Liz. Bueno, Chico. Sigamos avanzando. Ya era hora de que aparecieran. Acordé que la perrita sí pasó. ¿Ha estado tranquilo? Sí. No me gusta. Bueno. Ya casi llegamos a la base. Otra pobre nena. Si la cosa se pone violenta. Cuando regresemos a casa, me buscaré un sofá, veré una película y beberé hasta desmayarme. ¿Ves algo? Puede que haya una caja de armas aquí. Sería perfecto. ¿Una caja de armas? ¿Dijo? ¿Acaso? No. Así como dijo él, sería demasiado perfecto. Muy bonito para ser cierto. Además, sería el colmo que ellos sí pudieran encontrarse cajas de armas y la pobre Belly. Así como que batallándole con cada bala, ¿no? Chicos, por abajo. ¿Aquimero? Bien. Seguiremos las vías. Nos regresará al camino principal y a la base. Eso no me gusta. No. Lo sé. Ojos bien abiertos. ¿Se puede pasar ese muro? No veo la forma. En primera, hay lugares donde ponerse a cubierto. Eso ya es mala señal. Silencio. Ahí vienen más. Ojo. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Ay, no me asustes, men! Estás viendo que estoy buscándolos y tú me asustas. Ok. Aquí ya no hay nada. Se los dije. ¿Dónde están? No los veo. Ya los vi. ¡Me subo! No me vio. Ok. ¿Me bajo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! No puedo hacer silenciadores. A ver, espérenme. Déjenme ver si puedo hacer silenciadores. Escuchar modo salud. No, no puedo hacer silenciadores. Ella no puede. Ella no puede. Ella no puede. Bueno, ya sabemos en qué le gana Ellie, ¿no? Ya sabemos algo en lo que Ellie le gana. A ver, aquí hay dos. Uno está volteando para acá. No me agrada. No me agrada que esté volteando para acá. Y el que iba de este lado... Ok. Mejor Mela. ¿A qué batallamos con él? ¿No? El que venía de este lado... De hecho, sigue viniendo de este lado. Y de hecho, hay más. ¡Uy! Bueno. Creo que lo mejor será no enfrentarse a ellos y... ¡Oh, oh! ¡Lobos! ¡Drobo! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí hay uno. Aquí hay uno de ellos. Lo agarro. Lo agarro. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Muérete! ¿Quién chifló? ¿Quién fue el...? ¡No chifle, men! ¡No chifle! ¡No la chifle! ¡Toma! ¡Martillazo! Un martillazo en toda la cara. ¡Adiós! Hay alguien más por ahí, ¿no? Hay alguien más por ahí, según yo. ¿Te piensas, por favor, chango? ¿Vean cómo me estorban? ¡No, no, 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 no! ¡Estorbos máximos! Ok, curación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La escucho. Ahí está. Quedan... Tras ellos. No sé dónde están. Pero los oigo. No sé dónde cada ambas están, pero los oigo. Oh, oh. ¿Alguien me ve? Que ni siquiera le he visto. Oh, sí. Qué buen plomazo me metió, ¿eh? No tengo balas. Ok. Híjole, no le di la bala. Válgame el queso. Válgame el méndigo queso. Y ya no tengo municiones. O sea, aparte, para terminarla de fregar un ladrillo, mira. ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Wow! Creo que hay otro. Creo que hay otro por ahí. ¡Adelante! ¡Rifle! ¡Cuidado, Abri! ¡Ah, Chihuahuas! ¿Por dónde? ¿Le edites? Sí, le edites, ¿no? ¡Vale! ¿Hay otro? No, ya no hay otro. ¡Oyeme! ¡Oyeme! Escucho ruidos. Creo que son ellos, ok. Espero que haya sido el último de ellos, ¿eh? Por favor. Dime que sí. ¿Queda alguno? Sí, queda alguno de ellos. ¡Uy, uy, uy! Y está chiflandito, ¿eh? Está chiflandito. ¿Le podré dar un ladrillazo en la cabeza? Así como de pura... De pura casualidad. No. Creo que mejor un riflazo. No hay como darles un riflazo en la cabeza. ¡Ah, híjole! Hay otro. ¿Hay otro por ahí? Me voy a mover. Me voy a desplazar. Sígueme, mani. Sígueme, mani, manito. ¡Mira! 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 ¡Uy, no se muere! ¿Cuántos balazos puede soportar una de estas cosas? ¿Cómo es posible que soporte tanto plomazo? Y que no me devuelva mis balas. Parece que fueron todos, ¿sí? Definitivamente, pero la parte mala es que no tengo munición. Debí haber hecho esto con sigilo, pero no. Aquí. Acá. A ver si hay más scars. Para hinchármelos. Me voy a curar. No, no, no es necesario. De momento no. De momento no. Tranquilos, tranquilos. De momento no. ¡Mira! Vale, eso. Así sí. Así sí juego. Así sí juego. Si me dan balas. Claro. Miren, casi llegamos. Con mucho gusto. ¡Puta madre! Están cerca. Ok, están cerca. Chiflidito. ¿Oyeron el silbidito, no? Dame un silbidito. Por aquí. Al tiro que sonó él. Ya me cacharon. Ya me cacharon. Aguas. Aguas. Nomás les digo que aguas, ¿eh? Miren. Miren esto. Miren esto. En la cabeza. ¿Qué pasa si le doy en la cabeza? No, perrito. No te acerques que va a explotar esa miel. Ándele. Oh, oh. Hay otro ahí. Hay otro ahí. ¡Atrás! ¡Tío! ¡Entre! ¡Oh, jefe! Ok, otro explotó. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Son muchos, son muchos. Sí, son muchos. ¡Entren a la gasolinera! ¡Son muchos! Aquí estoy. ¡Se me acaban las balas! ¡Ay! Así son demasiados. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Oh, oh, oh. No me atraparán si... Espérenme, espérenme. Ay, no le di, por desgracia. ¡Son los nuestros! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Viene alguien en un coche! ¡Oye, llegaron los nuestros! ¡Buena! ¡Buenísimo, amigos míos! ¡Eso es! ¡Buena, amigos míos! ¡Son la polla! Sí, perfecto. Maravilloso. Vámonos. Vámonos antes de que aparezcan más engendros. Más engendros. ¡Los amo! Pondré sus nombres a todos mis hijos. ¡Ay, por puto! ¡Abi, vamos! Por poquito y no la contamos, ¿eh? Digo, de haber sabido no gastaba municiones, pero gracias. ¡Gracias! ¿Todo listo? Ah, mira. ¡Qué bueno que estaban cerca! Me dan munición. ¿Les molesta si saqueo las municiones de los que matamos? Mira, aquí hay un poquito más. Me voy a curar con un botiquín. Ahora sí, si no les molesta. Ahí lo tenemos. Perverso. Mira, munición de pistolita. ¡Excelente! Tú que traes municiones de... ¡Exacto! Yo saqueando municiones de cadáveres que yo no maté. Claro, es trabajo en equipo. Todo es parte del trabajo en equipo. Llegaron por nosotros. Vámonos. ¡Oh, mierda! Oye, ¿estás bien? Creo que yo lo viviré. Ese es Owen, ¿no? ¡Entramos! Ah, no, no es. Si quiere está lo bueno. No es. Pero manches, sí nos emboscaron un montón de ellos, ¿eh? Si fueron un buen. ¿Como cuántos eran? ¿Como unos 15? Si no llegan los reportes, sí nos la contamos. No sé, ya casi llegamos. ¡Abran las puertas! ¡Déjenlos pasar! Ben. ¿Qué? Tu espalda. Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? Maldición. Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! Tenemos dos. Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye. No estuviste mal. Casi fue un compledo. Ve por ayuda. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Estará bien. Estará bien. No debería salir. ¡Ey! ¿Quién tenemos aquí? ¡Ey! Vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena chica. Gracias. Estos nuevos reclutas. No confío en ellos. Gracias de nuevo. Oye, Manny, espera. Ustedes son importantes. ¿Saben qué ocurre? ¿De qué hablas? Estamos aquí desde hace tres días y sin ninguna novedad. Deberían agradecernos tener algo de acción. Vamos, nos la debes. ¿Puedes averiguar qué pasa? Bien. Primero registrémonos. Ya volveremos. Muy bien, gracias. ¿De qué habla? ¿De qué estás hablando, amigo? ¿De qué estás hablando, amigo? O sea, ellos tampoco saben de qué están hablando. ¿De qué hablan? ¿A qué se refieren con que no ha pasado nada de nada? No los entiendo. La verdad. Reportándome. Hola, chicos. ¿Qué nos tienes? No hay nada. Repórtense con Isaac. ¿Ambos? Sí. Por fin voy a conocer al tal Isaac. Algo está pasando. Hay que encontrar a Isaac. Primero asegurémonos de que me lo está bien. Creo que por fin voy a conocer al tal Isaac. No conozco a estas personas. ¿Y tú? A ver. ¿A dónde voy o qué? Ok, no. Para acá no es. Hola, Abby. Para acá sí. Ey. Ey, amiga. Ey, amiga me dicen. Ven un segundo. A ver. ¿Sí? Me enteré de la emboscada. ¿Dónde fue? Ah, por aquí. Por las bodegas. Ah, mierda. Siguen atravesando nuestras líneas. ¿Sabes dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Bien. Gracias. Revisaremos. ¿Y el tal Isaac? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? Yo no sé. Yo estoy así acercándome a ver si a alguien le aparece un triangulito. Toma. Porque no tengo idea de quién es el mendigo Isaac. A ver, creo que puede ser por aquí. ¿Un alcohol? ¿Les molesta si se lo robo? Ok. Nadie se quejó. Me lo llevo. Mío. El alcohol. No sé. Todo pasó muy rápido. Aunque pudo ser peor. Mira quién aparece. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Melon? Solo unos cuantos puntos y quedaré con nueva. Tienen que convencerla de que se relaje. Oye, Mel. Relájate. Entiendo. Oigan, necesito músculos, así que ¿podrían ayudarme con algo? Sí. No te muevas. Aquí estaré. Relajándome. Oigan, esa chava no es la que se quedó infectada y luego me la... Me la zoné cuando estaba disparando las esporas. Digo, respirando. Luego de poco saldré hacia el hospital del lado oeste. Ordenaron recuperar todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas, pero... No me preocupan. Alguien debería avisarle a Owen. Querrá estar con ella. Sí. Debo mostrarles algo. ¿Qué pasa? Sígueme. ¿Aviv? Santo cielo. ¿Son todos nuestros? Sí. Y cada hora llegan más. No se lo digas a Mel, ¿sí? Nora. No, todavía. Ven aquí. ¿Qué nos vas a enseñar? A ver, me indice... ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda. Es Dani. ¿Dónde está Owen? No lo sé. Hace unos días hubo... avistamientos de Scars cerca del puerto. Dani y Owen fueron a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro. Regresó caminando con una bala en el estómago. Pinches Scars, hijos de puta. Isaac habló con él hasta que murió, pero... Sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté. Pero me miró... despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto. Así que no digan una mierda. Owen ya es un hombre. Seguro está bien. ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta. Escuché que estaba... en los departamentos. Bueno, me voy a ir a ver a Mel, así que... avísame si saben algo. Sí. O sea que todos esos que están en bolsas negras son los que se reventó todo. Cielos. ¿Por qué Diablo Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora. Eso espero. Todos esos se los reventó Tommy, eh. Piensen que son los Scars. No, no fueron Scars. Fue un solo hombre el que hizo esa masacre, amigos míos. Buscamos a Isaac. Está dentro. Adelante. Gracias. Vaya, miren quién es. Hola, chicos. ¿Tienes tiempo para jugar? Eh, no. Isaac. ¿Tú eres Isaac? ¿Tú eres Isaac? Pues, como quieras. No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago. Ajá. Nos vemos. ¿Quién es Isaac? ¿Dónde está Isaac? Llévame. Ok, es de este lado. Quiero conocer al tal Isaac. Me intriga demasiado. Lo he leído en demasiadas notas. No extraño este sitio. Maldición. Siempre odié el olor. Después de esta mañana, no me molestaría pasar un rato con estos tipos. Oye, eso. Los tienen prisioneros. Son Scars prisioneros. Es una prisión esto, básicamente. Sí, definitivamente es una prisión. Hola. ¿Qué juegas? Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. Ah. ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Abby y Manny están aquí. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Ok. Así que se metieron en problemas. No tuvimos heridas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer, para proteger a un Scar. Mentira. ¿Perdón? Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar... Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... No. Dijiste que la tormenta estaba... Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que Owen. Si aparece bien. Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. Es imposible que Owen matara a Danny por un scar, ¿verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Regresaré en la mañana. Solo cúbrame hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste. Me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. A la rueda de la fortuna. Es ahí donde nos lo encontramos. Dicen que por defender a un scar... Pero a lo mejor no fue un scar, fue un... Fue Tommy. Te mataré. Tal vez. ¿Qué? En serio, basta. ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo, entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí. El toro va a subir, pues. Bien, esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo. Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Ok. No. No. No lo hagas. Es muy alto. Santo cielo. ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen. En serio. Romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! No me digas que yo me tengo que aventar. Sí. Definitivamente sí. ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Javi! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste? ¿Y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No. Para saber si te ahogaste. Ah, encontré algo asombroso. ¿Qué? Ah, tendrás que seguirme y verlo. Ok. Está bien. Está bien. Solo porque la curiosidad me mata. Owen, tenemos que regresar. Lo haremos. Cuando veas esto. Owen. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? ¿Quizás? No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Ok, pero como empiezas con una depravadez, te mato. Como empiezas con alguna depravadez, te mato, eh. ¡Qué fuerza no me falta, eh! ¿Qué suena? Estamos en un tanque. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Obvio. Se llama Acuario. O sea que nos vamos a meter al... Al Acuario. Solían venir a juguetear a este sitio y por eso dice... Esto es una locura. Piensa que está aquí. Creo que es como uno... De esos ológicos, pero de tesis. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No, no es posible. Sé lo que vi con mis ojos. No le cree que las focas tienen manchas. Qué mala relación. Está predestinada a fracasar porque no le cree cuando le dice que las focas tienen manchas. ¿Dónde quedó la confianza? A ver, ¿dónde? Oye, dame una mano. Sí. Ahí va. Ahí va. ¡Sube! ¡La tengo! Unos chasqueadores, ¿no? Se ve más bonito de día que de noche. Pues claramente es algún tipo de teatro. Pero para peces. ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo. Ese es mi aullido. Eres un idiota. ¡El aullido de un lobo gallo! ¿Crees que ese velero era parte del espectáculo? No, parece que alguien convirtió esto en un muelle improvisado o algo. ¡Muelle improvisado! ¿Qué hay aquí? Aguas, ¿eh? Aguas que te sale. Aguas que te sale. Aguas que te sale el infectado, Abby. ¿La ropa de Chucky? Aquí hay ropa de niño. Debió ser una familia. Mira estos dibujos. ¿No es el de The Forest? Se parece al barco de The Forest, ¿no? ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scars se encargaron. ¡Qué optimista! Pues, las caras se ven así bien feas, la verdad. Me da miedo el papá. No sé si sea papá, pero... Pero tiene más cara de Chucky y la mamá también. Y el niño. Y el otro niño de abajo. Y por alguna razón se ve como si estuvieran enterrados en el suelo. ¡Qué miedo! ¡Bien! Suficiente de este barco. Sí, ya me dio miedo. ¡Vámonos! ¿Quieres ir a ver el resto del zoológico? ¿Crees que haya algo más? ¡Claro! ¡Vamos! ¿Para dónde? Si hay algo más, ¿en dónde estaría? No puedo. No puedo. Allá pude. ¿Ahora qué? ¿Para dónde? Creo que si trepo por aquí y llego hasta este sitio... Sí, mira. Estoy justo en el escenario de Liberen a Willy. Aquí es donde se ponía la muchacha o el muchacho y decía... ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡Liberen a Willy! Y salía la ballena así. Y todos se ponían locos y gritaban. Así. Algo así, más o menos. Me sale la ballena, ¿no? Ahorita. Digo, estoy casi seguro de que aquí había delfines o una orca. ¿Quieres pasar por ahí? Súbeme hasta allí. Sí. Si me echas una mano, sí. Ven. Bueno. ¡Maldición! ¡Mírate! Ya está más fuerte. Ayer levanté más de 80 kilos. Sí, claro. Pues echemos un vistazo rápido y luego... Regresamos. Esto da miedo. Ya ni siquiera hay peces en el acuario. Esto... No está bien. ¿Hay peces ahí? No, ni uno. Y eso es lo que me da miedo. Me pregunto si alguno estará conectado al océano. Santo Dios. Wow. Eso no se ve a diario. Las ballenas. Qué bonito. Yo quiero ver una ballena. No estaría nada mal. Ah, mira, hay un vidrio abajo. Aquí sí que hay peces. Hay un tanque en el piso. ¿Imaginas este lugar lleno de gente? Niños riendo y corriendo. Un mundo diferente, ¿no? Reclamo este lugar. Dios mío. Yo quiero esto. ¿Será la misma familia de la lancha? Supongo que sí. Tengo un mal presentimiento. Ya salió dos veces las... ¿Qué dice? Casa de Max. Ok. Este... Cerrada. ¿Quiere decir que la familia esa vivía aquí? ¿Después del apocalipsis vivió aquí? Y esto pinta mal, ¿eh? Debe haber alguna manera de entrar a la casa de Max. Y tal vez... Tenemos que regresar aquí con los demás. Descubrir qué pasó con ellos. Suena bien que ellos también rompan las reglas. Y su familia. ¿No crees que valga la pena? Veamos qué tantos problemas tendremos cuando regresemos. Te encanta. ¡Cállate! ¿Y será que puedo escuchar un... Oh, Gwen tenía razón. Gracias por traerme a este lugar tan increíble. Lo pensaré. Mira, ahí hay una foto. ¿Puedo con ello? Ahí hay una foto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué le sucedió? Tal vez esta nota nos lo diga. A ver. Es honorable que respetes a tu padre. Pero deberías darte cuenta de que intenta controlarte para hacerte sentir que aún eres un bebé. Porque él tiene demasiado miedo de actuar como un hombre. Mereces rodearte de una comunidad que pueda estimular un espíritu fuerte como el tuyo. Y Max, con mayor razón. Es muy fácil de impresionar. Si te preocupas por tu hermano, sácalo de allí antes de que... ¿Antes de que qué? A ver. ¿Al revés? Aprenda las debilidades de tu padre. Volveremos a pasar por el acuario en cinco días. Si quieres unirte a nosotros, enciende una antorcha en el muelle y nos detendremos cerca. Que ella te guíe. ¡Skars! Los reclutaron para su secta toda loca. Están hablando de los Skars. Creo que ahora sabemos qué pasó con la familia. ¡Ay, no manches! ¡Mira lo que me encontré, Owen! ¡Ay, Dios! Un cadáver. Y no me digas que es el papá. ¿Crees que sea nuestro capitán? ¡Mierda! Creo que sí. Aquí dice... Papá, me llevaré a Max lejos de aquí. No puede pasar su vida encerrado dentro de este edificio en ruinas. Terminará por aprender tus debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, no hiciste nada como un cobarde. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Deberías haberte enojado. Deberías haberles hecho más daño del que le hicieron a ella. Quiero que Max vea cómo actúan las personas dispuestas a defender lo que quieren. Cuando quieren hacer algo con sus vidas. El mundo es cruel. Depende de nosotros cambiarlo. Solo es la debilidad... Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. Quizás volvamos algún día. Si es así, espero que no sigas sentado en tu estúpida silla. Útale. Sus hijos huyeron para unirse a los Scar. Dios. Bueno... Al menos encontramos estas llaves. ¿Qué te pasa? Es un esqueleto. No las necesita. No logró entender cómo es que alguien desea unirse a los Scars. Y se quedó en la silla. ¿Por qué? Porque son una secta de dementes. Por eso. En las zonas de cuarentena se creía que los luciérnagas eran terroristas. Fanáticos. Éramos inocentes. No éramos unos fanáticos. Volamos puntos de control y asesinamos soldados. No vayas a decir algo así en el estadio, ¿quieres? Sí, bueno, está bien. Pues eso sí, también estamos bien psicópatas. ¿Para qué le hacemos al Mickey? Ábrele. ¿Vas a probar las llaves? ¿Esta? No. ¿Qué tal? Listo. Listo. Diablos. Debió tomar mucho tiempo pintarlo. Esta era la casa de Max. ¿Y entonces qué, Owen? ¿Qué es esto? No me digas que quieres bajar. ¡Vamos! Owen. Lo último. Lo prometo. Lo último. Al parecer le tiene mucho miedo a las alturas. Solo va... No mires abajo. Muévete. Muy bien. Le da vértigo. Es su debilidad de Abby. Las alturas. Si quiero vencerla, solo tengo que llevarla a un lugar muy alto y ya. Con eso mi victoria debería estar asegurada. Quisiera conocer a este chico. Es un scar. Quizá lo conociste. Oh, cielos. Espero que no. Tal vez... ¡Guau! Sí. Es la foca. Manchada. Sí tiene manchas. ¿Ves eso? Sabía que tenían manchas. Sí. Sí, sí. Y los animales vivieron felices por siempre. Cuando la humanidad estuvo a punto de extinguirse. ¿Quieres que me detenga? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿verdad? Vamos, Abs. Lo siento. No te disculpes. Dime algo. Sé que no hay más pistas. Pero... Pero Joel todavía anda por ahí. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresemos. Aún podemos entrenar. Adelántate. ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato. Lo siento. Ya te lo dije antes. No te disculpes. Uy, prendieron el boiler pero no se metieron a bañar. ¡Qué mal plan! ¿Va a estar ahí porque ahí están nuestros recuerdos con ideas? No. No sabemos lo que sucedió. Tengo que encontrarlo. Seguro está en la base del tal Max. Si de verdad mató a Danny. Maldito Danny. No puedo creer que Owen le disparara antes que yo. Oh, Abby. Agradezco que me ayudes a escabullirme así. Básicamente me está ayudando a escaparme de la base. Es un criminal. Vamos. Este hombre es un criminal y me está ayudando a escaparme como si nada. Bien, bien por él. Bien por él. Desafiando las reglas. Bien. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des tan duro. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Uy, 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 uy. ¿Qué es lo que está pasando? Solo sigue el atardecer. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tengo algunas pistas. Algo comentaron por ahí de que ya habían atacado su isla. Y recargo la pa... Recargo la pa... Recargo. Recalco la parte de isla. Porque eso significa que la base de los Scars, o el lugar en donde ellos viven, está en una isla cerca de aquí. Cuando Ellie llegó a atacar a estos infelices... Escucho disparos. Cuando Ellie llegó a atacar a estos infelices, ellos estaban platicando y estaban conversando acerca de que Abby no había vuelto de la isla y que era muy peligroso. Lo cual quiere decir que probablemente Abby se fue a la isla sola a querer vencer a los Scars porque no tengo... ¿Qué es ese olor? Ni la más mínima idea. Eh... Tengo que intentar llegar allá, pero la neta no creo llegar. A menos, claro, que me encuentre en una especie de Scars. Olvídenlo. Ya encontré por dónde. Ya vi por dónde. Mira. ¿Lo ves acá? Pero escucho pasos. Escuché pasos por aquí dentro, así que... Oigo. 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 Lo oigo, pero así muy... Muy apenas, ¿eh? Vamos a incrementar la salud de Abby porque eso es lo único que le puedo mejorar. Al parecer, de momento. Ya. Y voy a hacerme unas bombas porque yo lo... Híjole, no, no. Olvídenlo. Hay un infeliz por aquí, ¿eh? Lo escucho. ¿Aguas? ¿Aguas? No, no, échate en reversa. Échate en reversa. No, no, no. No. Dispara la desgraciada. Eso, ya la dejaste sin muelas. Otro, otro. Ay, mi silenciador. Ay, qué mendigo miedo. Qué buen comienzo. Sí, definitivamente. Ay, pero es que yo ya lo había escuchado, Abby. ¿Por qué no me hiciste...? Creo que debí haberme asomado por aquí. Y probablemente por aquí la habría visto a la bestia esta. Aguas, porque detrás de esto también puede haber una porquería, ¿eh? Cuidado. ¿Aguas? ¿Aguas? Una bombita. ¡Uf! ¡A los dos perdió! ¡Oh, oh! Creo que la acabo de cajetir. No debía hacer eso. No debía hacer eso. No debía haber hecho eso. ¡Uy, un chasqueador! Son uno, dos. Hay dos fulanos por aquí. Dos fulanos. ¿Quién no le di en la cabeza? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡No te mueres! ¿En serio? ¡Qué maldita cosa! ¡Vaya! ¡Quítate! ¡Quítate! Todas mis balas. ¿Y no se murió el infeliz? ¿Qué onda con su vida? Sí, se acabó. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que ya no tengo para... Ya no tengo bombas. Una puerta detrás de la puerta. Hay... Nada. En el segundo piso sí quedó. Fuera de mi camino. ¿Me oye? ¿Por qué se pone loco? Creo que me está escuchando. Y no sé cómo lo hace, pero me está escuchando. Y yo sin silenciador para acribillármelo. Pero tengo un cuchillo y el cuchillo también funciona. Miren esto, miren esto. Observen esto. Oh, oh. ¿Vueltéate? ¿Eso es? No se puede. No se puede matar. Ahí veo a uno. Adiós, sin cabeza. Adiós. No. Ahí estás. Pero si sigue bien la cabeza. Tengo pésima puntería con el control. Mira, ya me quedé sin balas. Tengo un desperdicio de balas con estas cosas. Y otra vez no se muere. Y ahí está. ¿Cómo te tardas en morirte? Muy bien. Dos menos. ¿Cómo te tardas? Faltan millones. Dos menos. Yo dije, ¿a poco hay más aquí? Vamos a bajar por aquí. Arriesgando mi pellejo. Aquí hay un mendigo infectado ahí abajo. Que no escucho. ¡Sí, ya sabía yo que había uno! ¡Ándele! ¡Ándele! Ya sabía yo que iba a salir uno de estos infelices. ¡Mendigos! ¡Mendigos! Y aquí me encontré de escopeta. No tengo una. Pero chance. Y aquí me encuentro una escopeta. ¿Hola? ¿Hola? Pues no, no hay ni... Ah, sí. Olvídenlo. Aquí está. Por poco y no la veo. Por poquito y no la veía, ¿eh? Ok. Esta escopeta creo que es más poderosa que la de... ¡Uy! Alguien viene. Alguien viene. Sí. Viene uno. Viene dos. Viene uno. Vienen dos. Ya me vieron. ¡Quítese, doña! ¡Ábrase de aquí! ¡No! ¡No! Así no, señora, ¿eh? ¡Así no! Las cosas se piden, por favor. Si no, no. De mala gana a nadie se le atiende. Además ya cerramos. Vaya sí. Ok. Creo que ahora sí podemos seguir avanzando por este lado. Creo que podemos entrar por aquí. Pero tengo malos presentimientos. Siempre que abro una méndiga puerta tengo un mal presentimiento. ¿Qué es esto? Sí. Ah, para más armas. Puedo cambiar entre la escopeta y la... Y el rifle. Llegaremos a nuestro bonito y querido destino, que es aquí. ¡Cáete! Nada de nada. Ok. Estoy esperando que en cualquier rato que me caiga, me aparezca un ejército de Scars y me quieran robar. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Si no es por ese chasqueador? ¡Pararemos el camino a la puerta de la mártir! Acompáñame. Usted desbaña por el otro lado. Si no es por ese chasqueador, me revientan, ¿eh? No los oigo, pero veo uno, dos, tres de ellos. Veo tres de ellos nada más. ¡Oh, oh! No, olvídenlo. ¡Oh, oh! No, creo que puedo pescar a ese. Creo que puedo. ¡Uy! No me ven, no me ven. No, no me ves. ¡Aquí también hay una lobo! ¡Hija de su pelona! ¡Ay, no manches! ¿Y ahora de dónde vino ese disparo? Si no había nadie aquí. ¡Toma! ¡La cabezota! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí había uno. Por aquí había uno. ¡Ya te vi, mendigo! ¡Toma! ¡Onta el otro! ¡Onta el otro! ¡Hijo de su madre! Es que caen por todas partes los plomazos, ¿no manches? A ver, lo pondré aquí. ¡Shit! ¡Oh, que la...! ¿De dónde me está disparando ese infeliz? Veo a uno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Comper! Escucho ruidos. Viene bajando. ¡Otro! ¡Hijo de su madre! Ya los vi yo. Muy infeliz. No tengo... ¡Aso! ¡Sin mira, caray! Voy a decir que no tengo mira de... De francotirador, pero... ¡Oh, oh! ¡Aquí estás, mendigo! ¡Oba! ¡Adiós! Eras tú, ¿verdad? Eras tú. ¡Oh! ¡Pero si yo disparé primero, caramba! Voy a hacerme un botiquín. Porque sí, no quería recurrir a la violencia extrema, pero... Tengo que hacerlo. ¡Ven pa' casito! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¿Viene alguien? Continuamos. ¡No viene Niden! ¿Cómo es que ya está aquí este mono? Se está trepando así en los changos, ¿ok? Gracias por mostrarme el camino, amigo. Ahora entiendo a qué se refieren cuando dicen que ella te guíe. ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate, bestia! ¡Cállate! Aquí. Aquí, calladito. ¡Eso! ¡Te ves bonito, amigo pelón! ¡Te ves bonito, amigo pelón! Voy a llevar esto que está aquí. Ahora me pertenece. Y este martillo es más. ¡No! Primero me voy a gastar esto. No de nuevo. Ya lo verás. ¡Te encontraré, miserable! Sí, como digas. Aquí estoy. ¡Y tú no lo sabes! ¡Te atrapé, lo tomo! ¡Se rompió! ¡Se rompió! Ahora me llevo el martillo. Bueno, debe haber una entrada a este edificio. Pues es aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? Llevo aquí. ¡Rayos! Ojalá o bueno haya venido por aquí. Empujamos esto. No haga ruido, Abby. No haga ruido, Abby. Ok, una mochila. Creo que es un buen lugar para descansar este. Sobre todo porque hay cosas. Hay provisiones que me puedo llevar. Pues bueno, gente. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Mira, otra vez está ahí la viejita loca. Con una mano que le sale un brillo. O sea, lanza poderes mágicos o algo así. Toda loca la señora. Vamos a dejar aquí el video. Si les gustó, no se olviden de compartirlo. Dejarle su like para que salga rápido el siguiente episodio. Y también, si no se han suscrito, les recuerdo que suscribirse es totalmente gratis, amigos míos. Para que lo hagan, me asustó esa hoja que está a mi izquierda. De a tiro pensé que era alguien asomándose por la puerta porque vi esta hojita así. Creí que alguien me estaba observando por la puerta de la izquierda. Pero no, no es así. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!